¿Estás embarazada? ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace unas semanas. Sé que te lo debería haber dicho antes, pero por favor trata de entenderme. ¿Y qué quieres que entienda? He hecho el ridículo como un patán. Yo declarándome y tú sin contarme nada. No, no, Ángel, yo estaba muy asustada. ¿Y quién es el padre, si puede saberse? Si es que tú misma lo sabes. Eso no te lo consiento, Ángel. A mí me tratas con respeto. Y por supuesto que sé quién es el padre. ¿Quién? Un Cortázar. ¿Un Cortázar? Gabriel Cortázar. Ya ves, por eso no podía saberlo cualquiera. ¿Cualquiera? Sigo siendo un cualquiera para ti. Te ayudé cuando quisiste marcharte de este pueblo y cuando decidiste quedarte también. Siempre he estado ahí, Carolina, porque me importas muchísimo. A mí también me importas muchísimo. No entiendo por qué querías irte del pueblo, por lo del embarazo. Sí, al principio ni siquiera sabía qué hacer con el niño, si tenerlo o no tenerlo. Estuve a punto de ir a un médico para... Ya sabes. Pero ahora has decidido tenerlo. Sí. Ángel, yo no quiero que pienses que soy una fresca. Gabriel ha sido el único hombre con el que he estado. ¿Estabas enamorada de él? Sí. Al principio era muy zaramero y yo estaba como en una nube. No supe ver lo que realmente buscaba. Que era acostarse contigo. Muy típico de señoritos. Cuando me enteré de que estaba embarazada y se lo conté, me despreció. Me dio la espalda. Fue muy cruel conmigo. Y le terminé odiando. Como no lo iba a odiar después de lo que me había hecho. Ya, pero aún así no me dijiste nada. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Me habrías pedido que fuese tu novia, sabiendo que estaba embarazada de otro. ¿Lo ves? Esto lo cambia todo, ¿no te das cuenta? Ángel, necesito que estés conmigo. Y yo necesito pensar. Por favor, para mí eres muy importante. No me dejes sola. No puedo, Carolina. Lo siento, pero no puedo. Aquí tienes ya toda tu ropita lavada, ¿eh? Carolina, ¿te pasa algo? No, no es nada, madre. ¿Cómo que no es nada? Si estás llorando. No, no, de verdad, debe ser la alergia. La alergia, como si no nos conociéramos. Pues, cariño, la última vez que me ocultaste algo, me dijiste que no lo volverías a hacer. ¿Por qué estás llorando? Por Ángel. Le he contado que... ¿Cómo se te ha ocurrido decírselo? ¿Pero tú no te das cuenta que ahora se va a enterar todo el pueblo? Ángel no dirá nada, madre. Aún así, ¿en qué habíamos quedado? ¿En que no se lo íbamos a contar a nadie más? Ya, pero es que no me quedó otra. De pronto me empezaron a dar unos mareos y unas náuseas horribles. Y él se empeñó en llamar a don Bernardo y no me quedó más remedio que contárselo. Ángel. Señorita Cortázar, disculpe, iba a mis cosas. ¿Necesítalo? Sí, justamente iba a la comisaría, pero así me ahorro el paseo. Rue Gambetta 16, Bordeaus. Sí, esa es la dirección donde voy a estar en Bordeaus para que me escriban si hay alguna novedad en el caso de mi hermano. También le he apuntado el teléfono de las bodegas Lafayette, que es donde voy a trabajar a partir de ahora. Muy bien, pues enseguida le llevo los datos a mi tío. Espero que pronto podamos resolver este caso. ¿Hay alguna novedad? Bueno, ya sabe que los investigadores tenemos que ser discretos. Por ser usted, le diré que últimamente hemos avanzado entre poco y casi nada. Ni siquiera de la pista que encontraron en la agenda. No, es que esas iniciales podrían ser cualquier cosa. Hemos pensado sobre todo en los negocios, pero... No podría ser que su hermano Gabriel tuviera un asuntillo... Un lío de faldas, vamos. Bueno, yo no lo descartaría. Mi hermano era muy mujeriego. Bueno, si hay alguna novedad, me tendréis informada. Así lo haremos. Señorita Elena. Espero que sean ustedes muy felices. Tanto Luis como ustedes se lo merecen. En realidad voy a viajar yo sola. ¿Y eso? ¿Él irá más tarde? No, nuestra historia se ha terminado. Ay, lo siento. No quería meter la pata. Lo di por hecho, se les veía tan enamorados. Sí, yo también lo daba por hecho, pero... Ha sucedido así. También casi es mejor que pueda poner un poco de tierra de por medio. Si le digo la verdad, yo estoy un poco harto de poner tierra de por medio. Bueno, quizás porque aquí he encontrado su sitio, ¿no? En la siesta. Bueno, he encontrado un trabajo y disfruto bastante, pero... No creo que este sea el mejor lugar para enamorarse. No, no lo es. Cuídese. Por lo que parece, no le has sentado nada bien. Porque si no, no estarías así, ¿no? Fue mucho peor de lo que imaginaba. En cuanto se lo dije, se le cambió la cara. Pues claro. Era como... No sé. Se fue, me dejó allí sola. Yo creo que ya la he perdido para siempre, madre. ¿Pero qué estás diciendo? No seas tonta. Si Ángel está loco por ti, desde el primer día en que te vio. No, no, madre Ángel, ya no querrás estar conmigo. Y yo lo entiendo, estoy embarazada de otro. Pero un novio que acepta eso no es un buen hombre. Es un santo. Miren, eso tienes razón. Y Ángel no es un santo, pero es un chico con muy buen corazón. Deja que el hombre asimile lo que le acabas de contar. Pero no te va a fallar, te lo digo yo, que tengo muy buen ojo con la gente. Pues ojalá tenga razón, madre. Porque cuando estábamos allí y se fue así casi sin escucharme, me sentí tan sola. Además, esto pronto se empezará a notar y los cortazas se van a dar cuenta, madre. Tranquila. Tranquila que para que eso ocurra falta mucho tiempo. Y para entonces ya pensaremos en una solución de cara a los cortazas. Ay, madre, no sé cómo lo hace, pero siempre logra calmarme. Es como si a su lado no pudiera pasarme nada malo. Pero es que no te va a pasar nada malo. ¿Me oyes? Te prometo que todo va a salir muy bien. Te lo prometo. Gracias. ¿Qué, alguna cosa nueva con Carolina? Casi prefiero ni hablar de ello, tío. Son complicadas las mujeres, ¿eh? Hombre, mira, a mí me lo vas a decir. La cortazas me ha dado sus señas, que se marcha a Francia. Aquí las tiene. Dice que le escribamos en cuanto sepamos algo. La verdad es que me ha dado hasta vergüenza reconocerle que no hemos avanzado nada. Oye, este trabajo es así, ¿eh? Aquí me he tirado yo más de dos horas dándole vueltas a todas las pertenencias de cortazas. ¿Y qué? Pues un trabajo en balde. Oye, ni uno solo con las iniciales, el J.O. Oiga, tío, ¿y si J.O. fuera una mujer? ¿Cómo? El fiambre... Perdón, el finado era un mujeriego. Hasta la señorita Elena me lo ha reconocido. No dejaba mujer sin atacar. Y el incidente con la esposa del capitán lo deja bien claro. El que es Gabriel era como tú, otro don Juan. Bueno, pues entonces es muy posible que se metiera en un lío de faldas y que saliera de él con las patas por delante. Hombre, pero a Gabriel es que lo mataron, ¿eh? Y luego lo tiraron en una tina como para hacerle desaparecer del mapa. ¿Qué mujer es capaz de una cosa así? Está claro que el cortazar pequeño, pues hombre, era un poco frescales. Pero hombre, tanto odio. No creo que haya mujeres así, ¿no? Cuando me enteré de que estaba embarazada y se lo conté, me despreció. Me dio la espalda. Fue muy cruel conmigo. Y le terminé odiando. Como no le iba a odiar después de lo que me había hecho. ¡Eh! ¡Que estás al helado! ¿Qué te pasa? ¿Alguna sospechada? Pues sí. Lo único que no me encaja son las iniciales. ¡Suscríbete! ¡Gracias!